Bueno, primero que nada pues tengan todos muy buenos días. El día de hoy les voy a enseñar la planta que realicé para el cultivo de lombrices. Idealmente pues lo que se busca es obtener datos para generar un pseudo código que va a funcionar como controlador PID. Entonces pues tenemos acá el actuador que va a disminuir la temperatura dentro del sistema que es un pequeño ventilador. Nuestro sistema de calefacción que consta de un bombillo. Nuestro microcontrolador que es un APSOC del kit program que nos dieron para realizar el proyecto. También constamos acá de lo que es un sistema de calefacción, bueno para la distribución del calor que es esta tubería que tenemos acá. Que básicamente lo que va a hacer es transmitir agua caliente de tal manera que el agua pues también transmita calor por debajo de la tierra. Se supone que esto va a haber cubierto debajo de tierra. Y acá pues tenemos nuestro circuito. Y la idea es como el sistema va a ser análogo. Entonces requiere un poquito más de complejidad en cuanto al sistema de potencia. Entonces pues primero que nada... Ah, y antes de que se me olvide, tenemos un código en MATLAB que es el lugar donde vamos a recibir nuestros datos. Finalmente pues la idea de poder desarrollar el microcontrolador pues necesitamos obtener datos. Entonces procedo a prender lo que es la planta. Entonces prendo la planta. Y la planta está configurada para que haga una variación entre 25 grados y 25.5. Entonces, como pueden ver pues la planta está calentando porque estamos por debajo de los 25 grados. De hecho, como pueden ver en el sistema, estamos... Espera, si se alcanza a ver. Estamos a 22.3 grados. Entonces, idealmente estos datos se obtienen principalmente para tener como el funcionamiento de la planta. Nosotros necesitamos tener datos para poder desarrollar el sistema de una planta que no conocemos. Entonces eso es como finalmente lo que se quiere lograr. Entonces, ¿en qué más consta el programa? También tenemos pues por parte de... Ah, pues mientras tanto. Tenemos pues nuestro sistema... Nuestro programa en PESOC. El programa es llamado cuadrada porque finalmente lo que queremos hacer es generar una onda cuadrada que lo que nos va a hacer es precisamente generar ese rango. Entonces, de 25... De entre 25, perdón, 25 y 25.5. Entonces, pues definimos todo normal. El sensor que se está usando es el sensor que nos trae la PESOC. Estamos comunicando por medio de UART. Pero este bloque de I212 es también para posteriormente pasarlos al Arduino. Bueno. Entonces, tenemos acá nuestro código MAIN. Es un codiguito bastante sencillo. Prácticamente fue una modificación del código que ya trae la librería para el uso del sensor de temperatura. Como pueden ver, pues tenemos el buffer. Igual todo el código pues va a quedar libre para ustedes. Ahí para que lo puedan observar. Unas comparaciones. Y acá, la forma en que... Para generar la cuadrada es por medio de un while. Entonces, tenemos un while que mientras está por debajo de la temperatura él va a calentar hasta 25.5. Y en el momento en que ya supera esa temperatura enfría hasta 25. Como pueden ver, pues... La planta es bastante lenta. Aún están 22.8. Sí. Realmente para poder sacar los datos de esta planta pues... Se requiere bastante tiempo. Es decir, la prueba... Puede llegar a tardar mucho. Qué pena. Corté el video. Pues debido a que la planta tardaba demasiado ya casi iba a llegar a nuestra temperatura nominal. Entonces, como pueden ver, está en 25 grados exactamente. Entonces, ahora lo que procede es esperar a que nuestra planta tome datos. Entonces, la toma de datos se va a hacer teniendo en cuenta la variación de 25 a 25.5 grados. Es decir, que cuando la temperatura supere los 25.5 grados nuestro querido ventilador va a funcionar perfectamente a su máxima potencia. De esta manera, pues, se va a refrigerar un poco la planta. Hay que tener en cuenta que para tomar este... Pues, hacer este análisis se debe conocer muy bien las variables que se manejan, ¿sí? y que es algo sencillo siempre y cuando sea... Ah, mira. De hecho, pues ahí ya llegó a la temperatura. Pues ahí ya comienza a bajar nuestro ventilador. Y, pues, lo único que queda es la toma de datos por parte de MATLAB. Entonces, pues, esta toma de datos es con la que vamos a hacer como tal nuestro PID. Nuestro PID por pseudocódigo. Y, como van a ver al final va a estar todo el procedimiento de paso a paso de cómo se sacó el pseudocódigo. Y, finalmente, pues, cómo funciona nuestro controlador PID. Bueno. Igual, pues, la idea de esto es que lo puedan aplicar a cualquier planta que necesite. Es algo netamente educativo. Y, pues, bueno. Muchas gracias. Posteriormente, anexo la parte de nuestro controlador PID. Bueno, primero que nada, pues, tengan todos muy buenos días. Y, acá ya está en funcionamiento lo que sería el controlador PID. De hecho, nuestro sistema, sistema al que se le hizo el IDENT, está muy cerca ya de llegar a lo que sería nuestro punto de referencia. y la velocidad de respuesta aumentó mucho. Bastante. Pasó, pues, antes eran dos minutos para aumentar .5 grados. Ahora, .5 grados los aumentan menos de nada. De hecho, ya he aumentado casi .5 grados. Como pueden ver, pues, la luz del LED se atenúa un poquito. ¿Sí? Nuestro actuador para refrigerante aún no tiene la fuerza suficiente como para moverse. Sin embargo, hace como pequeños arranconazos de tratar de moverse. ¿Sí ven? Como en ese momento. Y ahí se puede ver lo que sería nuestro control PID, que ya nuestro LED empieza a switcharse. Creo que desde acá se ve un poco mejor. Entonces, ahí empieza ya la disminución entre el LED. Ahí tenemos nuestro controlador PID. Como pueden observar. Igual, pues, el motivo de que el PID sea tan inestable es debido a que nuestra planta no... no es muy buena para mantener el calor. De hecho, pues, como vemos en MATLAB tiene un sobreimpulso bastante alto. Pero como pueden ver, ahí ya se reguló. Mantendió una luminosidad bastante pequeña, bastante reducida. Bueno, a pesar de que en la cámara se ve alta, la luminosidad es bastante reducida a comparación de la potencia total del LED. De hecho, se ilumina un poquito. Y bueno, pues, eso es todo. La idea es que todos podamos hacer este tipo de cosas que como comunidad podamos disponer de lo que es el control PID. Como pueden observar acá, pues, el ventilador y el bombillo están funcionando al tiempo. ¿Sí? Y pues, regulados. Igual, él... se trata de mantener la temperatura dentro de la cámara que está justo en el setpoint que era 26.5 grados. Entonces, pues, espero que este... que este proyecto sea de su agrado y que les sirva bastante para los futuros desarrollos que vayamos a hacer. Entonces, muchas gracias y esto ha sido todo.